Ante el inminente regreso a clases en semáforo naranja en Jalisco, la vacunación es fundamental para proteger a la población estudiantil, dijo el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, algunos de los sectores de la población no han respondido de manera positiva. La mitad de los ciudadanos de más de 40 a 60 años no se ha vacunado, lo que ha contribuido al incremento en los contagios y hospitalizaciones por COVID en el estado. En el grupo de 60 y más, es superior al 70%, señala el gobernador Enrique Alfaro. Es de verdad inadmisible que tengamos estos niveles, estos porcentajes de vacunación y de rechazo, perdón, de rechazo a la vacuna, porque están poniendo en riesgo, se están poniendo en riesgo ellos, se están poniendo en riesgo a sus familias, nos están poniendo en riesgo a todos. El mensaje es claro, para estos grupos de edad hay vacunas, pueden ir todavía, no le fallen a Jalisco. También informó Alfaro Ramírez que solicitó a la federación que les dejen vacunar ya a los jóvenes mayores de 15 a 30 años de la zona metropolitana. Lo que hemos acordado particularmente con el rector de la universidad y con el secretario de Educación y con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología es que hoy el planteamiento que hemos hecho al gobierno federal para reprogramar la vacunación se va a concentrar en poder atender particularmente en área metropolitana a la población de entre 15 y 30 años y 29 años, porque ahí es en donde tenemos el problema para el regreso a la educación media superior y superior. Ahí es en donde nos tenemos que concentrar, esperemos que haya una respuesta positiva, tenemos que apretar en ese sentido. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reiteró que la vacuna sí funciona y tan es así que en los hospitales civiles de Guadalajara el 99% de los hospitalizados no están vacunados. Otro dato que valida esto que se comenta, el dato de los hospitales civiles de 922 personas que han sido hospitalizadas en el 2021 por COVID, el 99.46% no tenía vacunación completa. O sea, ese es el nivel de eficiencia que tiene la vacuna. Hoy en el hospital civil en este año, el 99.46% de la gente que está en las áreas COVID no tenía la vacunación completa. Y ese .54% que sí ya tenía su esquema de vacunación completa, la mitad se dio de alta sin mayor complicaciones, lo que eleva el nivel de eficiencia de casos graves a 99.70 y tantos. Reiteró que 7 de cada 10 hospitalizados son mayores de 40 años y no están vacunados y explicó que en este momento la tasa de hospitalizaciones es menor a la velocidad de contagios de COVID-19, ya que 90% de los infectados no llegan a internarse. También advirtió que según especialistas hay una estimación de que los contagios pudieran llegar a 25.000 casos en tres semanas. Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, adelantó que esta semana iniciará la vacunación del grupo de 30 a 39 años en la zona metropolitana de Guadalajara e informó que de las 3.8 millones de vacunas que han llegado a Jalisco ya se aplicaron el 80%. En cuanto al personal de salud de la entidad, ya está cubierto a más del 90% y la cobertura del sector educativo es del 93%. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.